Soy el padre Everno Rojas, dominico de la provincia de San Vicente, de Centroamérica. Los dominicos nunca fundaron casas en lo que hoy es el territorio de Costa Rica, sino que ellos se concentraron y se dedicaron más a trabajar en la zona de Chiapas, de Guatemala y de El Salvador. El pajés, que era un dominico español, catalán, vino a Costa Rica y habló con el obispo de entonces, Monseñor Till, y le pidió que le ayudara para restaurar la provincia de San Vicente. Monseñor Till lo recibió en la diócesis, lo encartinó acá en San José, y estuvo trabajando casi 10 años como misionero. Incluso Monseñor Till escribió al general de la orden, pidiéndole que enviara varios dominicos para que acompañaran al padre Miguel y pudieran establecer el noviciado si él quería, y que así comenzara la restauración de la provincia, la orden tercera que se llamaba antiguamente, todavía hoy es floreciente en la Iglesia de la Olorosa, grupos de terciarios y terciarias que recuerdan al padre Pajés como su fundador. Cuando los dominicos de la provincia de España deciden venir a Centroamérica, el padre Pajés, ya mayor, ya con mucha edad, regresa a España, y vienen los primeros padres que se hacen cargo de la Iglesia de la Olorosa.